En el encuentro, el presidente Luis Abinader anunció que este año estarán listos cuatro centros y tres subcentros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como parte de una inversión de 3.500 millones de pesos del gobierno a la Universidad Estatal en 15 meses. El mandatario visitó el aula magna, donde fue recibido por autoridades, empleados, profesores y estudiantes. A través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, el gobierno está desarrollando el Centro UAS de Ato Mayor, que actualmente tiene casi un 50% de ejecución. También se tiene licitación para adjudicar en marzo de este año los subcentros de Santiago Rodríguez, Bauruco, Sánchez Ramírez y los centros de Azoa y Baní. El jefe de Estado fue recibido por la rectora de la UAS, Edma Polanco, y estuvo acompañado por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín. Aseguró que desde el gobierno, con la colaboración de la UAS, irán mejorando y solucionando las dificultades para que todos tengan acceso a la educación universitaria.